¿Qué es la asignatura de español? Y han apostado mucho por el intercambio cultural con muchísimos países. Entonces cada año se hacen programas de intercambio. Se hace aquí un festival cultural que viene en colegios de todo el mundo y los estudiantes tienen oportunidad durante dos semanas de convivir con estudiantes de todo el mundo en todos los idiomas. En Madrid hicieron también un campamento de verano para estudiar español. Y bueno, luego cuando ellos vienen aquí pues también hacemos actividades culinarias también. Solemos invitar a cocineros que vengan a hacer paellas. Entonces, bueno, la primera vez que vine a China fue a finales del año 99. Vine para estudiar chino en Pekín. Estuve un año y luego tuve la oportunidad también de trabajar como lectora de la EFI en Luoyang, en el Instituto de Estudios Extranjeros de Luoyang. Estuve allí tres años y bueno, luego he estado viniendo, yendo y volviendo de España a China. He vivido también en Kunming, Xin Tao y bueno, ahora ya estoy más o menos establecida aquí en Hangzhou. Me considero que he tenido esta suerte de haber llegado a finales del 99 y vivir los principios, bueno, el 2000, 2001, estar aquí y haber conocido una China que yo creo que ya no existe. O sea, la China, cómo se vivía, no solo es que no hubiera internet, es que China todavía era otra China, se funcionaba de otra manera. Al estar ya aquí el cambio ya es abismal, o sea, ya yo volví en el 2013 a Xiamen también para estudiar allí un máster y ya entonces, ya en la universidad, pues todos los estudiantes compraban todos los libros, la comida, la ropa, ya funcionaba todo a través del móvil, a través de internet y esto fue un salto que yo desde el 2009 hasta el 2013 llegué y me encontré otra manera de funcionar aquí, un cambio muy, muy, muy grande, la verdad, muy rápido. Pero es verdad que Hangzhou me parece una ciudad que se ha desarrollado también muy rápido, en los años, ocho años que llevo aquí han construido diez líneas de metro o más que antes no había y creo que es una ciudad que comparada con muchas otras ciudades que conozco, no solo de China, sino de España o de Europa, tiene un nivel de bienestar y un nivel de desarrollo, yo creo que sostenible, muy interesante. Yo creo que a pesar de que se está desarrollando muy rápido, es una ciudad muy grande, tiene toda esta serie de canales que han hecho paseos, tú puedes ir caminando a lo largo de los canales durante kilómetros, tiene un montón de zonas verdes. En el día a día hay mucho contacto con muchas zonas verdes, mucha naturaleza y esto me encanta. Entonces me gusta leer, pero bueno, sí, me ha interesado y esto me ha llevado también a traducir alguna novela del chino a español. Siempre se dice que la cultura china es un poco mediterránea también, nos gusta juntarnos, comer, estar con amigos y esto la gente la verdad es que no se lo espera, tiene una imagen de que los chinos trabajan de sol a sol y no saben divertirse o no tienen momentos para el ocio, algo que no sea hacer dinero. Y entonces les sorprende mucho el decirles como son muy cercanos y muy mediterráneos.